La Federación de Cooperativas de Taxis de Nicaragua, Fenicotaxi, pide a sus agremiados abstenerse de brindar el servicio cuando se registren lluvias muy fuertes, puesto que reportan algunos daños en unidades por anegaciones en las vías. En la capital, de forma general, hay un colapso de todo lo que es el sistema de drenaje de aguas negras, y no digamos de aguas pluviales, pues, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cuando andas en las calles y está en la lluvia, vos ves de que los manjoles colapsan y tiran las tapas, y entonces muchas veces cuando la lluvia está en la corriente, no miras de que se ha levantado la tapa y hay muchos vehículos que se han ido en los manjoles, se han quebrado las tijeras o han sufrido otros daños graves, ¿verdad? Producto de que no se puede ver, pues, en las calles, la situación es que ha salido, la tapa no está en su lugar o qué sé yo. Según el presidente de la gremia, la demanda del servicio suele bajar considerablemente cuando ocurren lluvias, por lo que recomendó a los cadetes no exponerse ellos ni los vehículos cuando se presenten esas condiciones del clima. Por ejemplo, al mojarse las fricciones y los tacos, perdés tu capacidad de frenaje, disminuyés la capacidad de frenaje del vehículo, pones en riesgo que si las partes que tienes de las tapas que protegen, ¿verdad? Sube el agua hacia el motor, se te puede apagar el motor en una corriente, corre riesgo que se metan agua, digamos, en los faroles, en los focos, de dañarse alguna de las partes del vehículo a consecuencia de las lluvias. Los costos de operaciones pueden aumentar hasta un 30% para los dueños de las unidades, según Fenicotaxi.